Buscará la victoria Hito García Arneses, tiene otro equipo de estrella. En el equipo del sur hay otro hombre acostumbrado a tener a su cargo estrella. Se trata del técnico de Real Madrid, Sergio Escariolo, hombre al que no le gusta perder ni un solo partido, aunque sea en una fiesta, por el All-Star. El norte comenzará con Bennett, Navarro, Carnisova, Sokulaya y Beri. En la rotación estarán Marco, Victoriano, Mumbrú, Davis y Kifi, el equipo más votado por la afición para demostrar que el norte es superior al sur. En frente estarán Giorgievich, Herreros, Gurovich, Alston y Tabak. En el quinteto inicial y cabeza, Esperasovic, Granger, Skod y Alfonso Reyes para hacer superior al sur. Muy buenas tardes, les saludamos desde Valladolid, Pabellón, Pisuerga, segunda jornada del fin de semana de las estrellas del All-Star de la ACB. Ayer se celebraron los concursos de triples, ganó Jacobo Odriozola y Demates, vencía el concursante popular Aaron Cuellar. Y hoy, pues el plato fuerte, yo creo, el partido entre los equipos del norte y del sur. Es decir, Epi, una constelación de estrellas en este partido que vamos a empezar a disfrutar exactamente en siete minutos. Y como me decías antes, qué lástima que se acabe, no lo le está... Debía durar cuatro días, sino dos, ¿no? ¿Te está gustando? Siempre confirmando lo que tú me dices, buenas tardes a todos. Y otra vez aquí, otro año más en la fiesta del básquet. De ayer, esa fue la ceremonia preliminar, una ceremonia que duró unos 35-40 minutos antes de que se celebraran los concursos de triples y de mates, con el homenaje al presidente histórico del Fórum de Valladolid, que saludaba desde las gradas. 25 años me decías, Epi, cumplía el Fórum ayer, ¿no? Cumplía, vamos, cumplía este año, vamos. Sí, hace unos meses lo hizo y este 25 aniversario ha hecho que ha sido propicio para que precisamente el Alistar se celebre en Valladolid, coincidiendo con ese 25 aniversario y celebrándolo pues todo el mundo, por todo lo alto, Pepe Arcega y Lalo García, que ha estado, pues, no recordar que 13 años precisamente en el club prácticamente de toda su vida. El ídolo local, Lalo García, que recibió su homenaje como Pepe Arcega, jugador de la cantera zaragozana, una de las más importantes, por cierto, y si no, aquí está el ejemplo, a mi lado, del baloncesto español. Vamos con el concurso de triples, lo hizo muy bien esta jugadora de un equipo de Zaragoza, aunque ella es nacida en Barcelona, Sandra Gallego, 18 puntos, estuvo a punto de colarse en la segunda ronda. Y ahí vemos el gesto después de tirar su último tiro, porque era un balón tricolor que valía dos posibles puntos, y si no llegara la cesta no hubiera pasado a las semifinales, se quedó a tan solo un punto de conseguirlo. Y ha sido, bueno, pues, la mejor, bueno, lo hizo bastante mejor, que Nieves anula en los años anteriores. Raúl Pérez, que fue el ganador de esa, bueno, de esa ronda. Luego en la final, perdí ante Jacobo Odriozola, exjugador del fórum, Jacobo Odriozola, el hombre que se metió en el concurso a última hora, sustituyendo a un hombre que no pudo llegar, a Djordjevic, fue o a Herreros el que se cayó a última hora. A Djordjevic, que quejado por una gripe no ha podido concursar, y en los triples ni en el partido de hoy, y llegando a última hora, pues a Odriozola que se ha colado de la mejor manera, que es por la puerta de atrás, y quedando campeón, llevándose ese trofeo, y el premio. Y el premio de mejor triplista, el mejor bombardero de la Liga ACB, a Jacobo Odriozola, que sucedía en ese título a Paco Vázquez. Y estamos ya con los mates, la sensación del concurso, el concursante, valga la retardación popular, el valenciano Aaron Cuellar, que probó, por cierto, las categorías inferiores, tanto del Levante como del Valencia de fútbol, era portero. Y al final de portero se pasó al héroe, al héroe volador. Granger supo meterse al público en el bolsillo, y al margen de la espectacularidad de los mates, también eso influyó. Granger lo hizo muy bien, pero mejor según el jurado lo hizo Aaron Cuellar. El valenciano que se llevó el título de mejor matador, a pesar también de Oculalla, que fue el otro finalista, Granger, Oculalla y Aaron Cuellar. Este le valió 50 puntos, ¿no? Sí, todos los mates en los cuales se ponía algún elemento, ya sea de personas o de sillas o butacas, pues fueron muy bien valorados. Y ahí es donde Aaron consiguió el título. El año pasado Eduardo Sipi vendía bien la moto en Málaga, lo hacía perfectamente el concursante popular. Este año Aaron Cuellar le ha superado y hizo que el listón estaba bastante alto. Ahí estamos viendo a los equipos norte y sur, este es el equipo norte, y este es Juan Carlos Navarro, que es el hombre más votado. 10.863 votos ha recibido Juan Carlos Navarro. El ganador de Plus.es. Escuchamos a Juan Carlos Navarro, el hombre más votado, digo, para este All-Star, decía 10.863 votos en Plus.es. La página en internet de Canal Plus en la que han venido votando los internautas que lo han deseado. Y este, como digo, ha sido el hombre que ha contado con mayor apoyo, con mayor refrendo popular, Juan Carlos Navarro. Por cierto, que en esa otra votación también en Plus.es piensa la mayoría que va a ganar el equipo norte. 62% de votos, ahí lo vemos, para el equipo norte, tan solo un 38% para el combinado sur, que van a dirigir Escariolo y Casimiro. Favorito, por tanto, el equipo norte, el equipo en el que está encuadrado, lógicamente, el cuadro local, el foro filatélico de Valladolid. Sí, hablábamos de esas votaciones, Juan Carlos Navarro, que evidentemente por su espectacularidad y por su pragmatismo también se ha metido al público, no solo al público culé, al público del Barça, sino al público de toda la Liga CB, al público español en el bolsillo. Sí, por su trayectoria, ¿no? Porque yo creo que precisamente el año pasado lo hizo muy bien, sobre todo en el principio de Liga, y es donde empezó a explotar, y tal vez este año no esté todavía a ese nivel, aunque lo está haciendo bien, pero ya el conocimiento de Navarro hace que la gente le dé ya una valoración alta siempre en la concepción de quiénes son los mejores jugadores de la Liga, y es importante que Navarro, un nacional y además tan joven, 21 años, pueda estar ahí en primer lugar. Hemos visto la composición del equipo norte, estamos con el del sur, ahora con Cabezas, Perasovic, Gurovic, Tabak y Derrick Carlston, quinteto inicial del equipo sur que va a vestir de blanco, que entrenan Sergio Escariolo y Luis Casimiro. Antes veíamos el equipo norte con el Mervénez, Juan Carlos Navarro, Arturo Escarnizó, Basta Nocaver y Ademola, Oculaya, el equipo norte que va a vestir de azul, ese es el equipo blanco. Estamos de nuevo en unos instantes, aquí de vuelta en el pabellón Visorga, dispuestos a vivir y a disfrutar con este partido de las estrellas, Norte contra Sur, lo mejor de la mejor de la ACB, aquí, como no, en Canal Plus. Y no tanto por la votación como por los entrenadores, pero si no es así, lo cierto es que el nivel no va a bajar con los jugadores que le han sustituido por la gran cantidad que te decía de jugadores que le diga ACB. Bueno, pues ya están los 10 protagonistas, los 10 hombres que van a abrir el partido, Yamazate, Girau y Requena van a arbitrar este choque. Por cierto, repetimos en el equipo norte de azul, el Mervénez, del Tau Cerámica de Vitoria, Juan Carlos, la Bomba Navarro, del Barcelona, Arturo Escarnizó, Basta Nocaver, del Juventud de Badalona, y Ademola Oculalla, del Barça, que mete tres jugadores en el quinteto inicial en el equipo sur. Carlos Cabezas, del Unicaja de Málaga, Milan Gurovic, también del Unicaja de Málaga, Richard Scott, del Granada, Derek Alston, del Pamesa de Valencia y Zantabac, del Real Madrid. El quinteto inicial que teníamos, pero que ha sucedido una modificación, porque está Belimir Perasovic en el equipo sur. Inicialmente, el técnico respecto a lo que nos había ofrecido en un principio. Perasovic del Jabón Espardo, Juan Labrada. La primera ganasta para el cuadro que viste el blanco, el cuadro del equipo sur. Terminado sur. De tres, Nazarro, al hierro, ese rebote es para Tabac. Sale jugando Carlos Cabezas. El ataque para Derek Alston, lanzamiento, canasta de Alston. Y 0-4. Alston que es un jugador espectacular y que yo creo que este tipo de partidos le va a venir como a Díaz Ledo. El equipo visitante, equipo del sur. Anotó Canocaver de tres, triple. De Tanoca. La primera ganasta del equipo local. El del norte. No es muy habitual ver a Tanocaver jugarse un triple y menos todavía meterlo. Tanocaver está jugando muy bien. Otra de las últimas jornadas, el equipo lo está notando mucho. El juventud se ha recuperado. Porque todo el equipo lo está haciendo mucho mejor y Tanocaver se nota que tiene mucha más confianza. Y ahora el triple de Milan-Gurovic. Para el equipo sur, 3-7. Para el cuadro visitante está jugando Juan Carlos Navarro. Para Arturas Carnisovac penetra el lituano. Lanzamiento que se sale. Ese rebote muy bueno en ataque para Tanocaver. Personal de Tabac. Gran acción en ese rebote ofensivo para Tanocaver. Por siempre, Tanoca, fortísimo y teniendo el rebote de ataque. Y aprovechando su cuerpo para coger muchos rechaces. La primera falta personal del partido. Ese fue el triple de Milan-Gurovic. Y ayer no lo hizo demasiado bien en el concurso de triples. Madrid lo hizo bastante mal. Y hoy querrá tomarse la revancha. Cuarto punto para el equipo norte. Los cuatro los ha conseguido Tanocaver. Que busca el pleno en esta serie de tiros libres. Efectivamente convirtió también. Tanocaver. 5-7. Está jugando cabezas. Lanzamiento de tres para el jugador de la Unicaja de Málaga. Rebote de Ademola Oculalla. Uno de los mejores jugadores de la Liga. Se ve por rendimiento en lo que estamos de competición. Vale la canasta de la bomba Navarro. El jugador más votado. Puede ser jugada de tres. Oye, es que Navarro yo creo que el tipo de baloncesto que efectúa también es muy idóneo precisamente para este tipo de fiesta. Pues fue jugada de tres para la bomba. 8-7 por delante el equipo norte. En ataque con los cabezas. Recibe Derrick Alston. Y saca la falda personal. Le va a caer. Veremos qué número marcó el árbitro. Ahí están los técnicos. Tanaka. Primero de Tanoca. En esa acción. Con Alston. Bueno, cuando llegó Alston al Pamesa se fue Tanaka del Pamesa. Se puede decir que uno sustituyó al otro en el equipo valenciano. Tanaka precisamente ese año pues tuvo una gran temporada. Sus estadísticas fueron tremendas. Las dobles figuras eran continuadas en muchos encuentros. Sobre todo la primera fase de la Liga. Pues él lo hizo todo el equipo, el Pamesa. Y él también muy bien. Pero la parte final fue jugada tanto para él como para el propio Pamesa. Y ya hay que Tanaka emigrara. Y ahora ya ha vuelto a un juventud. Parece que es mucho más centrado. Y con muchísimas ganas. Incluso este partido. Por cierto que en los tiros libres Alston. Ni en partidos oficiales ni en partidos de estrella. Como en este caso mejora en los tiros en los que falló los dos lanzamientos. Bueno, siempre promedia sobre el 50%. Y seguramente se recuperará ese 0% a llegar a un punto mejor. Un rebalón a Kulaya. Luego le ayudó el Mervérez. El pase largo de Benes para Kulaya. Lanzamiento de 3 al hierro. Rebote que palmeó hacia afuera. Zantabak. Se tiró al suelo Tanaka. Vaya recuperación de Tanaka. A ver, el más destacado en estos primeros minutos. Se renota con muchas ganas. El balón para la bomba Navarro. Balón picado. Buen pase. Vete a la mano Alston. Personal del jugador del Pamesa de Valencia. Ha jugado bien el combinado norte en este ataque. Buena combinación entre Navarro y Tanaka. Que hicieron ese 2 para 2. Y empezó a verlo muchas veces. Que la ayuda, como hemos visto, de Tabak. Demasiado larga. Ha hecho que Tanaka, si lee bien esa defensa, irse rápido. Y Navarro, que también tiene muy buena lectura. Le puede dar un buen valor. La primera falta personal de Terry Calston. Lanzamiento de Tanaka. Lleva 3 de 3 desde la línea. El jugador verde y negro. Dos rebotes. Los dos de ataque. Los únicos que ha conseguido su equipo. Y además en 6 puntos. Todo 100%. Segundo lanzamiento en esta serie. Lleva 4 de 4. Por tanto desde la línea. No ha fallado nada. Tanaka Bird. 10-7. Gana el equipo norte. Berasovic sacó para Milangurovic. El triple que se salió. Buen rebote en ataque espectacular. Derrick Calston. Gran rebote de Derrick Calston. Que le sigue la zaga a Tanaka con 4 puntos y 3 rebotes. 10-9. Uno arriba el norte. Lanzamiento desde San Hierro de Navarro. Este rebote se va. No es para nadie. Balón para el cuadro del sur. Tiempo muerto. El primero del partido. 10-9. Cuando faltan 6 minutos y 48 segundos para llegar al final del primer cuarto. En este partido de las estrellas. El norte contra el sur. El norte que está ganando. 10-9. 7 puntos de Tanaka Bird. 3 de Navarro. Así se reparten los 10 del norte. 4 de Erick. 3 de Gurovic. 2 de Barca. Así se reparten los 9 del sur. Además está bien. Quizá un poco más. Un poco más tiempo. Juegos los movimientos. Juegos los movimientos. Juegos los movimientos. Si tenemos suficiente. Advantage. Fue el triple de Tanaka Bird. Un triple cada equipo. El norte. Eso sí. Uno de 5. Uno de 2 el sur. Y la comparativa de los dos estadounidenses. El que se fue del Pamesa para dejar paso al que venía del Barcelona. Justamente a este hombre. Derrick Carlston. El gol lo sube ya que a los cabezas. Base del Unicaja de Málaga. Muchas jornadas de la liga ha sido líder. Aunque ha bajado en los últimos partidos su rendimiento. Recibe Zantabak. O no iba a recibir. Tokota no caber. La posesión sigue siendo para el sur. 10 segundos. Le quedan al equipo sur en este ataque. Ya sacó de banda el equipo que viste el de Blanco. Lanzamiento de cabezas. Corto al hierro. Ese rebote. Bueno, evitó el campo atrás. Cabezas había palmeado hacia afuera. Zantabak recibe Milankurovic. Otro dos que han jugado. Bueno, uno sigue en el Barça. En su segunda etapa. El otro también pasó por el Palabla Urana. Milankurovic. Va a sacar de fondo cabezas. Buscando a Belimir. Penasovic. El pase del Croata. Un balón que va a recuperar de nuevo el poder del jabón. Esparo con la brada. Cruzó a Carlos Cabezas. Lanzamiento de Tabak. No es su posición. Falló el otro Croata. Dos Croatas tiene el equipo titular del Sur. El Sur. Milankurovic. Perasovic y Zantabak. Hablaba Escariolo desde la banda. Y Perasovic empieza a tener ganas de intentar jugarse algún balón ya. Va a sacar de fondo cabezas. Fue la segunda vuelta personal de Arturo Escarni Sobac. Faló se fue directamente fuera. Así que es para el norte. Se mantiene el 19. En estos primeros cuatro minutos del primer cuarto. Pues la votación es que los que han navegado por 2.es han dado un 62% al norte y un 38% al sur. Los periodistas en cambio apuestan que el sur tiene aproximadamente un 70% para ellos de posibilidades de victoria. Veremos quién tiene razón. En esas votaciones. De momento la igualdad casi máxima. 10-9. Y clavado ya hace un minuto y medio o dos el electrónico en ese 10-9 que no se mueve. Recipió Belimir Perasovic. Intenta buscarse el tiro. No se lo concede. Finalmente se lo sacó de la manga. Falló ese rebote. Es para el equipo sur. Un balón recuperado más bien. Para Carlos Cabezas. Alston defendido por Ademola Oculalla. Vuelta a empezar. Para el cuadro visitante. Para el equipo sur. Cabezas en línea de 3. Metió a Derrick Alston. A poco de recuperar. Oculalla. Muy buena ayuda de Oculalla. Que hizo ese descontrol. Nueve segundos de posesión. Para el equipo. Escariolo y Casimiro. Para el equipo sur. Cabezas de 3. El balón vuela. Alme hace fuera de nuevo Zantabac. Buen pase. Buenísimo. De Alston. De mejor dicho. De Perasovic. Para que anotara. Atene se pone fuera ahora. Vamos a poner el mismo saque. Díselo. Y que saque el 2 o el 3. Tú te pones en el centro. Si no consiguen un tiro a la primera. La recibe. La cambia. O sea que saque o Milan o Pérez. La jugada de 3 para Perasovic. Anotó la canasta. Y luego metió el tiro libre adicional. Belimir Perasovic. El pase ha sido de Derrick Alston. De los 3 primeros puntos para el fantástico jugador croata. Del jabón espardo. Fuenlabrada. Bueno pues de momento el sur. Que está teniendo mayor aportación. Sobre todo en el rebote. Donde han cogido nueve rebotes. Seis de ellos en ataque. Porque le están dando pues. Segundas posibilidades de anotar. Y lo están aprovechando. Intenta meter Perasovic a Alston. 8 segundos. Remonta línea de fondo. Perasovic bien cerrado. Sacó a Gurovic. Se acaba el tiempo. 3 segundos. Gurovic. Personal. Metió la mano Tanoka. Antes escuchábamos a Sergio Scariolo. Dándole alguna instrucción. A uno de sus hombres. Tanoka que ha hecho la segunda falta. Tiros libres para Milan Gurovic. Esa fue la acción de la personal de Tanoka. Dwight Baird. Punto para Gurovic. Lleva cuatro. El único en el equipo sur que no he notado es Carlos Cabezas. Los otros cuatro ya han sumado puntos. Balón para el sur. Tocó Kulaya pero se le escapó por la línea lateral. Va a empezar el carrusel de cambios en el equipo de este hombre. Yaito García Reneses. Devin Davis y Adam Keefe. Van a entrar ya en la rotación azul. Devin Davis seguramente por Tanoka ver que lleva estas dos faltas. A Noto Kuluvic. Contra Tablero. Seis puntos para Milan Gurovic. Y diez, quince, cinco arriba el sur. De momento mucho más serio el sur y el norte que ha perdido bastantes balones y que juega para un cesto más anárquico como acabamos de ver. Hay asalto de Tanoka, ¿no? Sí, sí, Tanoka está con muchísimas ganas. Hay asalto espectacular. Aunque no le sirvió de nada. Contraataque rápido Milan Gurovic. Que se va ya a los ocho puntos. Maxi Votador supera incluso al propio Tanoka. A ver. Fue realmente espectacular el rebote en ataque que tomaba Tanoka en la jugada anterior. Salto bárbaro. De Tanoka. Y este fue el contraataque, el pase de Derek Calston para Milan Gurovic. Tiempo muerto en el pabellón Pisuerga en Valladolid. Que pidió lógicamente el cuadro norte porque está perdiendo por diez, diecisiete. Si metes el segundo entrará David Fondi. Aquí tenemos las esquinas. Este corta. El otro, el otro, el otro, el otro. Ok, como hicimos con la jugada de atrás. Inmediatamente. Ok, y si es agresivo, si te pasan detrás, tira. Si salen fuerte, triangulamos y buscamos la gente interior. San. Enteric. Every time we have a penetration, try to be available for these short faces inside. Sometimes we are too far from the back. Ok, venga, sigo trabajando bien en frente. Vamos. Vamos. Saludos para nuestro amigo Epi. Pues nada, igualmente saludos. Se va a renudar el partido. Dos. Con los tiros libres que va a lanzar. Ese hombre, el mono Pulaya. Este es el máximo anotador del encuentro hasta el momento, Milan Gurovic. Con ocho puntos. En el norte tan solo han anotado dos hombres. Y siguen siendo tan solo dos. Tan oca siete puntos. Navarro tres. Porque falló Pulaya ese primer tiro libre. Segundo lanzamiento. Para Pulaya y primer punto para el alemán. Que va a dejar su cuesta. Devin Davis, jugador del Leche, Río Breogán. Entró también Adam Keefe. El estadounidense del Casade Montt. Girona, nuevo en esta liga. Esta temporada llegó al cuadro de Fontayao. Y lo está haciendo muy bien como se esperaba. Jugador con experiencia en la NBA. Utah Jazz y Golden State Warriors. Atención a Adam Keefe. Ahí está, va a saber jugarla muy bien dentro de la pintura. Y desde luego si no ayudan más defensivamente pueden conseguir muchos puntos. La primera, no, la segunda ganasta de Tabak. Dos de tres, cuatro puntos lleva. El pivot croata del Real Madrid juega el Mervénet. Que no está brillando todavía. Pero démosle tiempo a ese espectáculo andante. Cuanto pueda correr un poquito más, lo va a brillar. Lo va a pensar también. Ahí está el base del Tau. Cerámica de victoria. Lanzamiento al hierro. Porque se acababa. Lanzó por todo. Porque se acababa la posesión. Sale jugando cabezas para Belimir Perasovic. Se apoya en Derrick Alston. Doblo a Alston. Fantástico. Fantástico. La lectura ya por segunda ocasión entre Alston y Perasovic. Sensacional. Y es que son dos jugadores que saben leer muy bien el baloncesto. Y que precisamente al no ser físicamente muy potentes en cuanto a físico. Lo que tienen es que ser muy listos como lo son jugando al baloncesto. Y saber jugar saben un rato. El jugador preferido sin duda a la Liga de Belimir Perasovic. Sin ninguna duda. Yo me quedo con él. Y ahí tenemos otro jugón. Navarro. Vaya ganasta. La bomba. Sensacional. Esa jugada marca de la casa. Yo tengo varios jugadores. Precisamente los tres que hemos visto en acción. Alston, Perasovic y luego Navarro. Son del grupo de favoritos que tengo. Esa fue la bomba de Navarro. Fantástica como siempre. Y luego llegó la canasta de Perasovic que llega a los ocho puntos también. Devin Davis. Dos puntos para Devin Davis. En su primer lanzamiento. Rastafari Devin Davis. Gran rendimiento le está dando al Leche Río Breogán desde que llegó hace ya alguna que otra temporada. Esta es la tercera temporada que está en Lugo. Antes formaba una pareja muy buena con Sonny Bonner y ahora forma una pareja también buenísima con Bobby Martin, ¿no? Devin Davis que jugó anteriormente además en Gran Canaria y unos años anteriores en el Ciudad de Vuelva. O sea que ya es un viejo conocido. Bueno, ha realizado cambios Sergio Escariolo, Mustafá Soncó y Richard Scott. Bueno, Mustafá Soncó se incluye su compañero de equipo y de combinado hoy a Carlos Cabezas. Y el otro que se va al banquillo es Zantabak. Pierde centímetros en ese cambio el combinado Sur yéndose Tabak y entrando Richard Scott. Gana en movilidad, ¿no? Sí, sobre todo en posibilidades de contraataque y en fuerza interior en cuanto a juego en ataque. 16-24 sigue ganando el equipo Sur. Menos de dos minutos para llegar al final del primer cuarto. Ha subido, está subiendo el balón. Mustafá Soncó se incluye por el Berbenet. Recibe Perasovic. No, la Kurovic de tres. Solo, triple. De Kurovic. Perasovic está haciendo, vamos, está asumiendo casi el papel de base del equipo. Y todas las acciones positivas e importantes están pasando por sus manos. Ya sea para él conseguir la canasta o hacer buenas acciones donde sus compañeros están libres. Parón que perdió el norte y la ventaja para este equipo Sur que está ganando por nueve. Está metiendo muchos puntos en proyección de seguir así, de superar los 100 en este partido. Ya ha anotado 27 en el primer cuarto y no ha terminado. Pase fantástico de Perasovic. Está en sus mejores momentos. Es de otra época y que se entienda eso como un piroco. Como siempre comentamos en los partidos en los que vemos a Pedemil Perasovic. Un dinosaurio que se entiende como el piroco más grande. Jugador fantástico. Pase de Perasovic. Y el nuevo Derrick Castro que tampoco está haciendo nada mal. Vale, la canasta. Fantástico el equipo Sur que está dando espectáculo. Hay que recordar que Perasovic, ya que estamos hablando de él, tiene 36 años. Y en febrero próximo ya cumple 37. Y está de forma extraordinaria. El donato de la ACB cada año está mejor que el anterior. Es impresionante lo de Belimir Perasovic. Desde luego. Bueno, tiempo muerto. El combinado Sur que se ha ido 15 puntos arriba. Y es que yo creo que están jugando con mucha más seriedad. Con menos egoísmo. Con los jugadores todos completamente a favor de conseguir las canastas. Y el combinado Norte pues tal vez intentando ser más espectacular. Pero desde luego menos efectivo. Si están presidenciales ahí, ayuda en el half-cowl. Si ustedes no están ahí. Venga, vamos ahora por ello. Venga, vamos ahora por ello. Venga. Eran las últimas. Casimiro. Casimiro y Escariolo. Y ya se va a renovar el choque. El partido de las estrellas. Lucas Victoriano. Las del Sur más. Lucas Victoriano salió en pista. Y el cambio ha sido por Navarro. El gol que llegó a España lo trajo el Real Madrid. Y que después de bastantes vicisitudes, por fin está encontrando ya, ha encontrado su línea. Lucas Victoriano en el caprabo de Lleida. El argentino victoriano triunfando en el recién ascendido. El gol lo va a jugar Carni Sobas. Canasta del linduano. Punto número 18 para el cuadro norte. Sube Mustafa Sonko, defendido por Elmer Bennett. Recibe Perasovic de tres. Se salió ese triple de Perasovic. Recupera a Alston. Ganasta a Gurovic. Alston está en todas también, ¿eh? Sí, Alston está, bueno, la subida está así, pero Alston está jugando fenomenal. Rebotes seis, cuatro de ellos en ataque, cuatro puntos y además cuatro asistencias. Dos de ellas que hemos visto anteriormente, la subida son sensacionales. Y es que Alston es como tener un pase más cuando él tiene el balón. Y el que se está aprovechando de todo ello, sin despeinarse, es Gurovic, que lleva 13 puntos el amigo. Ahora, me quedan 12 con 8. 13 con 8. Vale, Grandjev. Con buenos. Con unicaja. Además, con buenos porcentajes. 3 de 3, en tiros de 2, 2 de 3, en tiros de 3. Antonio para Derrick. Jugamos primero. Vamos a asegurar el rebote, ¿ok? Richard, stay with the best, with the bigger open rebounder, ¿ok? And Milan, stay with the ass. ¡Vamos! 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 Anotó también el segundo, 20-33. Últimos 10 segundos, ahora del primer cuarto va a intentar salir los últimos puntos del sur. La personal de Lucas Victoriano. De los muchos, de los varios jugadores argentinos de grandísimo nivel que hay en la Liga CBS, el único que está en este partido, de las estrellas, Lucas Victoriano. No consiguieron plaza los jugadores del Tau Cerámica de Vitoria. Pues ya es extraño, ¿eh? Porque ahí hay varios jugadores que tienen un gran nivel. Roberto, Escola, Nocioni... Bueno, los cuatro tienen capacidad para poder estar aquí. Tan hasta de Arturas Carmi Sobas. Tiempo muerto. No, terminó el primer cuarto. El primer cuarto acabado, 22-34 que son los guarismos. El combinado del norte, 22 puntos, que es una anotación, pues, normal dentro de lo que es la Liga CB. Pero los 34 del combinado del sur, extraordinario. Muchísimos puntos, muy fáciles. De los 12 de ventaja para el equipo sur, que ha tenido, como decíamos antes, a su máximo anotador en Milan, Gurovic. 13 puntos, le siguió Belimir Perasovic. Con 8, 4 para Zantabac, Terry Calston y Richard Scott. Y un punto, Mustafa Sonko. En el norte, 7 puntos, Tanoka Verde, máximo anotador. Juan Carlos Navarro le siguió con 6. Con 4, Arturas Carni Sobas. Con 2, Devin Davis y Adam Keefe. Y un punto para Ademola Oculalla. Así se reparten los 22 del norte y los 34 del sur. En este partido, el que ya se ha jugado el primer cuarto. El partido de las estrellas, la segunda y última jornada. Este All Star que se celebra en Valladolid, en el pabellón Pisuerga. Y que dejará paso la próxima semana ya a la competición oficial, otra vez a la Liga CB. Con jornadas el jueves y otra entre sábado y domingo. El jueves, por cierto, a las 8 y media, Canal Plus en directo, desde la Plaza de Toros, de Vista Alegre, a Deco Estudiantes, Fútbol Club Barcelona. Y aquí 30 minutos por delante. Para intentar disfrutar, seguir disfrutando de los mejores jugadores de la Liga. ACB, el mejor Belimir Perasovic, en mi opinión, hasta el momento, dentro del muy buen tono del sur. Bueno, sobre todo hay tres jugadores, ya lo hemos dicho, Perasovic para mí también, el que está jugando mejor encuentro. Pero Alston, no hay que olvidarlo, y Gurovic, también lo está haciendo muy bien. Alston, pues siendo prácticamente un gran reboteador y un gran pase, porque ha dado cuatro resistencias. Y Gurovic, pues rematando todas las posibilidades del equipo, con buenos tiros y consiguiendo esos 13 puntos. Bueno, pues va a comenzar en unos instantes la segunda, el segundo cuarto. Mientras ahí actuando, las cheerleaders, las animadoras. En este pabellón pisuerga, va a haber nuevas caras en los dos combinados. Para iniciar el segundo cuarto, en el sur ya estamos viendo a Dusan Bukcevic del Real Madrid. Y Alfonso Reyes de la Deco Estudiantes, que no han jugado en el primer cuarto. Veremos si hay alguna novedad más en el equipo sur. En el norte, pues va a entrar, este va a ser un aliciente sin duda, porque va a entrar un jugador del equipo local, Carles Marco, nuevo internacional esta temporada, por cierto. Sí, así es. Bueno, Carles Marco ya hizo una extraordinaria temporada el año pasado. Lo que ya incluso algunos decían de que podía valerse la posibilidad de ir a la selección en el pasado verano. Bueno, eso no ocurrió, pero ya, de hecho, pues en las siguientes intervenciones de la selección, Carles Marco ya ha sido llamado y esta temporada pues que está en una muy buena línea también, ¿no? Es un base que realmente lee el baloncesto muy bien y que está cogiendo muchísima experiencia y, bueno, yo creo que va a ser dentro de ya poquito tiempo una explosión importante. Bueno, pues va a ser el base ahora del equipo norte en el arranque de este segundo cuarto del partido de las estrellas. Eso le va a dar también un ánimo renovado al público pucelano. Bueno, como es lógico, siempre que actúa un jugador del equipo local, pues el público se mete mucho más en el deporte. Ya está jugando el entrenador norte, Victoriano, para Arturas Carnesoa, metió la mano con Alfonso Reyes, recupera a Dan Keef, juega para Victoriano, el jugador del Caprabo Lleida, le cerraba Alfonso Reyes, un ataque largo, 7 segundos de 3, Marco Alierro, falló el triple, buen rebote en ataque a Dan Keef, sigue jugando en el norte, lo intenta Victoriano, sacó para Dan Keef, vuelve a empezar para el norte, Devin Davis, defendido por Richard Scott, ahí va el del Leche, Río Breogán, intentando el lanzamiento, bajado, buena defensa de Richard Scott, que se convirtió en su sombra, y el propio Scott, que bueno, quiso recuperar. Bueno, en este momento, aunque no haya conseguido el norte, la que no está, por lo menos ha tenido mucha movilidad de balón, de un lado para otro, de dentro a fuera, eso les va a ayudar para intentar recuperar puntos en el marcador, es un juego, pues, por lo menos más de equipo, y eso puede, tal como está yendo el partido ahí, ser mucho mejor, la espectacularidad no está, no está ganando. Anotó por cierto Carni Sobas, en esa última jugada del norte, primer ataque para el sur en este segundo cuarto, Dusan Buccevic, error del jugador del Real Madrid, contraataque Victoriano, aguantó perfectamente Lucas Victoriano, perfecto para evitar el tapón, lo hizo gol, muy bien el argentino. Buena actividad defensiva de Carni Sobas, que ha recuperado el balón, gran paso además de Carni Sobas, que vio a Victoriano solo para hacer lo que tú has dicho. Estafuando Buccevic, para Mustafá Sonco, Antonio Granger, definido por Tifa en esa acción, lanzamiento de Granger, ganasta limpia de tres, triple de Granger. Triplista sensacional, un encantador puro, el del Caja San Fernando. Sí, vimos precisamente ayer en el concurso de triples, que lo que a él no le va es tirar un tiro tras otro, prácticamente pasivo en la situación donde está, es un jugador que tiene mejor que el movimiento, de sus piernas, de ser fortísima, pues consigue elevarse por encima de sus adversarios, ¿no? Y esos chistes nos hacen generalmente movimiento. Y atención al norte, que está descontando, está recortando la desventaja. La actividad está siendo mucho mejor, no tiene nada que ver con el primer cuarto, mejor actividad defensiva, mejor intención de intentar ir al contraataque, y sobre todo, mayor realización como grupo, intentar conseguir canastas de grupo. Y en el caso de que no puedas, lo hablas. Puedes cambiar más con Davis que con Keefe, ¿vale? Y lo demás, venga, tranquilo, a por ello, vamos. Escuchábamos y escuchaban a Héctor García Rennes repartir instrucciones en el banquillo. Lanzamiento de Adam Keefe, triple de Adam Keefe. Cuatro ataques ha tenido el norte en este segundo cuarto, y ha anotado en los cuatro. Este último ataque, sí, dividido en dos etapas, pero al final anotó también, y fue de tres a Adam Keefe. A seis se ha puesto el norte, 31-37. Lanzamiento de Antonio Granger. Rebote a Adam Keefe. Pase rápido a Carlos Marco. Llega Victoriano, de tres, muy lejos. El triple que no entró, rebote largo para Dusan Bulchevic. Personal de Keefe. En realidad, tan solo ha anotado tres puntos en tres minutos. El sur, con el triple de Granger. Sí, exactamente, nueve puntos ha anotado. Combinado en el norte, tres el sur. Y antes hemos visto un tiro de Lucas Victoriano, muy lejano, muy rápido, pero es precisamente el juego que le caracteriza a Lucas Victoriano. Está jugando el sur, buscando la canasta. Scott que sacó para Bulchevic, de tres. Pero del Bosnia o del Real Madrid. Cruz a Marco, a Lucas. Javier Victoriano. Luego el base del bórum. Dobla para Adam Keefe. Lanzamiento de Keefe. Deserbote para Devin Davis. Tampoco, sesión para el sur. ¡Fue tu compañero de él! Tampoco muerto. Me imagino, lógicamente, que de Scariolo y Casimiro. Porque es el equipo que no ha encontrado el norte, valga el cual palabras, en este segundo cuarto. De momento que están cambiando las tornas y el combinado norte, que está consiguiendo más rebotes, sobre todo hará que tres por cero el sur. De momento que está abajo, frío. Tampoco el balón. Aquí. No tenga miedo de presionar. Aflojas un poco. Le vuelves a apretar un poco más. ¿Escando un poco? Sí. Si se escapa aquí, no hay problema porque te van a ayudar y recuperas. Luego, en esta posición ya es diferente. Ya puedes hacer más la que estamos habiendo. Pero aquí, créale un poquito más de problema. Si se va a apretar un poco más para el Sanko ahí, entonces, si tu hombre está aquí, estás aquí ayudándolo. Además de aquí, después de que estamos normalmente ahí. Bien. Ahora estamos corriendo un poco mejor, partiendo bien de mejor defensa. ¿Vale? Entonces, si estamos ahí con esa buena defensa, buen rebote, corremos, no corremos, jugamos movimiento. Bien hablado antes, Arturas, nos comunicamos para hacer el bloqueo por un lado o por el otro. Próxima vez, next time, we are going to play with the movement. Pam, pam, pam. But then, the next thing is to make a good pick here, to make a good pick here, to make a good pick here. Pam. And after, boom, boom. ¿Vale? Next time. Where you are, you agree with him to be, or in the high post or in the medium post. You want me to be the high post, yeah? Yeah, it's the same, it's the same. Bueno, pues las instrucciones de Aito García-Reneses, peculiares. Las maneras de entenderse Aito con esa ONU de jugadores que tiene. Vaya robo de Victoriano. Hasta pasa un poco, canasta de Victoriano. Y se acerca más el norte, 33-37. A un sur que sigue con tan solo tres puntos en este segundo cuarto. Y ya son cuatro minutos los jugados. Recuperó Devin Davis. Para los más. Vamos para Marco. Punto de tres. Espalló Mumbrú. Otro que ha entrado en el equipo norte. Alex Mumbrú, del Juventud de Badalona. De la histórica Peña. Este es un gol, Alfonso Reyes. De tres, Granger. Triple. De Antonio Granger. Los seis puntos del sur los ha notado Granger en este cuarto. Dos triples, uno desde cada lado. Hoy le falta su amigo y compañero, Connie Brewer. Cuando se sentís más cómodo jugarse cada uno un ataque. Lo que pasa es que igual no veíamos a los demás jugadores que le encuentro. Ya. Nada más que ha preocupado el Caja San Fernando. Porque esto cuando entre Brewer y Granger se juega prácticamente todo. El 50% del equipo. Hace justamente una semana, el sábado pasado, estamos en Sevilla. Ofreciendo el partido Caja San Fernando-Real Madrid. Que gana el equipo sevillano, por cierto. 35-40 de tres, Bukcevic. Otro triple que falla Bukcevic. Algún balón también perdido. Malos minutos de algunos hombres que están jugando este segundo cuarto en el sur. Bukcevic, Reyes que no ha intervenido. Son dos, no está bien. Y Scott tampoco, en realidad. El único que está funcionando hasta el momento es Antonio Greinger. Anotó Sonko. Para el equipo del sur. Pues que de hecho los seis puntos que lleva el sur son de Greinger. Bueno, ahora ya los dos más que Sonko. 25-42 lanzamiento de marco. Triple del plano del fórum Valladolid. A cuatro. Está limando poco a poco, ataque a ataque. De tres, Greinger. Muy caliente. Triple. Muy bien. Se ha ido muy bien el bloqueo. Ya colocando los pies. Entonces, como tiene esa potencia de salto, como comentaba anteriormente, pues es capaz de ya saltar. Y desde ahí, pues ha ejecutado el tiro. Extraordinario. El robo de marco. Muchos balones perdidos. Salamos en la comida, por cierto. Bueno, Tebbi. Sí. Antonio Greinger tiene esa facilidad para seguir el bloqueo y armar el tiro muy rápido. ¿Te acuerdas? Y mete la última a cambio. La única duda era en cuanto a la efectividad que podía tener precisamente cuando salía ese bloqueo. Y hoy está efectivo de una manera total. Sensacional. Esa colocación de pies y ese salto. Imposible llegar a defender. La salida de ahí. Extraordinario. Esto es imparable. Unas cuantas de estas en los partidos que... Algún partido del Caja San Fernando los domingos por la mañana con nuestro compañero Antonio Rodríguez. Algunas de estas. Antonio Greinger. El otro día, sin estar mal, no estuvo como yo lo he visto a otros partidos. El otro día ante el Real Madrid. Lleva tres de cuatro triples por Greinger en este segundo cuarto. Davis. En los tiros libres. El segundo, 29-45. Sigue ganando el sur. Va a haber un cambio en el equipo de Jaito García-Reneses y Gustavo Adán. Es muy importante la actitud y la intensidad. Uno de los cambios en el formato de los equipos, de las plantillas. Creo que para mejor es que en vez de 12 jugadores, ya este año son 10 jugadores por equipo. Lo que hace es que todos tengan más participación de minutos, estén más calientes y puedan, en esa participación de minutos, brillar mucho más. Esa es la acción del jugador del fórum, la personal clara, el base catalán, el fórum Valladolid. La primera. Está jugando Mustapha Sosso. Bukcevic. Ahora sí. Triples. El madridista Bukcevic. En su tercer intento consiguió su primera canasta. Cuatro triples ha conseguido ya en este periodo. Hay que pasar por arriba. Está viviendo eso. Haciendo también Tanokabel en el norte. Qué bien se le hizo encima Alfonso Reyes. Lleva a taponar a Tanokabel porque se convirtió en su sombra. Los dos son corriendo en cuanto hayamos cogido el rebote. Pero no alocado. Venga, vamos. Los dos decían que son dos titanes. Tanto Reyes como Tanokabel no dan ni un centímetro. Vemos ahí el choque entre los dos. Y no se dejan absolutamente ni un centímetro a favor. Falló Munguru. Rebote en ataque a Tanokabel. Los dos. La conexión del Juventud. Falló uno pero reboteó el otro. Y puede ser jugada de tres. Para el verde negro del equipo norte. Tanokabel. Nueve puntos. El máximo anotador de su equipo. Muy repartidos como suele ser habitual en este tipo de encuentros. Los puntos. Muy repartidos como decía Eni. Los minutos también. El sur sigue mandando Kurovich con 13 puntos. Y eso que está todo en este cuarto sentado en el banquillo. 42-48. Estamos a tres minutos para llegar al descanso. A punto de recuperar. Recuperó. Son ya 11 las pérdidas que lleva el combinado del sur. El sur le está haciendo mucho daño. Teniendo en cuenta que en el primer periodo hicieron tres pérdidas. Y en este segundo cuarto ya llevan ocho. Cuatro de ellas de Soncú. Esta la última. El base francés de Loni Caza de Málaga. Marco. Juego para Tanoca. Defendido por Alfonso Reyes de nuevo. Pasos. De Tanoca. Ah, en la rodilla igual sí, pero ¿pobiste los dos pies? ¿Pobiste los dos pies? ¿Pobiste los dos pies o no? Pueden escuchar de fondo, de vez en cuando, pues comentarios que hacen a Aito Garcerneses o Sergio Escariello. Tienen un micrófono incorporado. Los dos técnicos. A veces escuchan sus comentarios o de algunos integrantes del banquillo que están cerca. Aquí anda Mumbrú. Sentaba el mate. Hay falta personal. Ahora Mumbrú. El pase fue de su compañero de equipo. En el Juventud Tanoca, a ver. Venga. ¿Eh? Vale, dos. Hay cambio de base por cierto en el sur. Se retira Mustafa Soncú. Y entra Carlos Cabezas. Fue la primera personal de Antonio Granger. Mumbrú. Está en la línea de tiros libres. Tres puntos ha anotado ya el alero. El Juventud de Badalona. Cuatro ahora. Cuarenta y cuatro, cuarenta y ocho. Se ha ido con cabeza. Aquí, preso aquí. Y especialmente cuando está cerca del delante. ¿Eh? Venga. Ahora lo va a ir con el Mervénet. Atención Antonio Granger. Se salió ese triple rebote. Buenísimo. Scott. Y canasta del jugador del Granada. Richard Scott. Seis puntos lleva. En este tres. Tiros de dos. Falló un tiro libre. Richard Scott. Mantamiento de Mumbrú. Triple. Alex Mumbrú. Itanoca y Aposo Reyes que están ahí luchando o tomándose la opinión. Y el serio. Jugada, jugada. Se va acercando un poquito más cada vez del norte. Ahora está tan solo a tres. Cuarenta y siete cincuenta. Y además la posesión para el equipo de azul. Un personal de cabezas. Va a entrar Zantava. Se lo estáis pidiendo a Richard Scott. Es la segunda del base malagueño del Unicaja. Se sentó también Carlos Marco en el norte. Ha entrado Elmer Bennett. Es una hora que se haya discutido y tal. No meterle. Porque esas cosas que él tiene que de vez en cuando se queda parado y tal. Es inevitable. Nos vamos a cambiar nosotros juntos ahora, ¿no? Ahí tocó Naranzán. Y ahora para la entrada. Falló Oculalla. El primer tiro libre. Falló el segundo también a Demola Oculalla. Muy extraño en él, por cierto. Pero falla dos tiros libres. Pero hoy está muy mal. Uno de cuatro. Desde la línea. Y ese es el único punto que lleva Oculalla. Porque falló los dos triples que intentó. Gracias. Va a sacar de fondo el combinado, o de lateral, el combinado sur. La primera falta personal de Elmer Bennett. Está defendiendo a Carlos Cabezas. Último minuto y medio de la primera parte. Recibe Alfonso Reyes. Dependido por Oculalla. Saca Reyes. Para Cabezas. Amagó de tres. Diez segundos para que termine la posesión del sur. Onde Bucchevi metió a su compañero del... Tapón que se llevó Tabak. Contraataque del norte. 47. 50. Vaya mate. Espectacular. Tremendo. Oculalla. Lo mejor del partido hasta ahora. Extraordinario. Ya lo creo. Vaya mate. Y además que todo viene después de una acción defensiva entre Tanuka Ver y Oculalla. Los dos contrazaban Tabak. Y después aprovechando la mayor fuerza para salir del contraataque. Vaya que ayer partido llevaba en el concurso de mates. Y que era uno de los tres finalistas. Se ha puesto a uno el norte. 41.50. Personal sobre Antonio Granger. Am. Tanuka que hace la tercera falta. Y ahí parece ser que se va a cambiarlo. Vamos ahí. Tapón anterior entre Oculalla y Tanuka. Mate espectacular. El jugador del Barça. Aunque eso sí. El Choi trajo a la liga TV el Casademont. Girona. Un hombre ya muy conocido. El que su paso en la Universidad de North Carolina y también en equipos de Alemania. Incluida equipos de club y la selección. Pero el mérito de que darse ahora al Girona que fue el que le trajo. El Casademont de Girona. El Barça lo pichó está campañando como se. Alfonso, San. Dos pasos agresivos. Y el maestro defiende el bol. Go over the top. No behind. Over the top. Dos pasos agresivos en el Girona. Over the top. Here. Get ready to help. Go inside. We go to the basket. Alfonso, Orsan. Look each other. Ayudan. Pivot, pivot. Vamos a dar un... En vez de pasarla solo fuera. Vamos a mirarnos dentro. ¿Ok? Venga, go. Lleva 3 de 5 en triples Antonio Granger. No te obsesiones. No se salió prácticamente de dentro. Este es el mate de una toma más del fantástico mate de Oculaya. Conexión barcelonista. Asistencia de Navarro. Y la canasta para Oculaya. Mate Blaugrana. 43 segundos para que termine... Cinco décimos para que termine la primera parte de este partido de las estrellas que se disputa en el pabellón Pissuer de Valladolid. Granger consigue su punto. Pero 10. Todos en este cuarto. Y el 11 se salió. Falló el segundo tiro libre el jugador del Caja San Fernando de Sevilla. Ataque para el norte con el Mervénin. Fantástico. Oculaya Navarro. Asistencia de U. Oculaya. Extraordinario. Porque parecía que no iba a llegar. El balón de la asistencia de Navarro era muy alto. No daba la sensación de llegar. No se vea cuando ese aliú era el año pasado con un gasol. Pero fíjate como está muy alto y fantástico. A una mano, pero por poquito no puede llegar a conseguirlo. Sensacional. Se ha mejorado el mate anterior. Porque es más complicado eso. Es más complicado. Tástico, sensacional, extraordinario. No es lo mismo venir en carrera como era el mate anterior y que te den un buen pase y de ahí ir arriba abajo que este aliú en el cual, pues fíjate. Ahí precisamente presionado por Tabas. Está bajando el esfuerzo. Así que el mérito de Oculaya es doble o triple. Y así lo celebraban a Ito y Aranzán en el banquillo del norte. Bueno, pues Navarro y Oculaya que nos han ofrecido lo más espectacular en este cuarto y en lo que llamamos de partido. Los dos pases de Navarro a su compañero de equipo. Vamos a jugar. Solo 22-5 puntos. Vamos a jugar. Señor Oscar, señor Oscar. Son estas fantásticas, pues. We are playing first with movement like we... Ademola. Ademola open two to three points. Then we can shoot. If it's very clear, you shoot. If not, look for Juan Carlos when you are in the middle of the game. ¿Vale? You, exactly. You, exactly. Sorry. Here, here, here. ¿Eh? Las instrucciones de Ito García Arnese. La primera opción era para Oculaya, ¿no? Y la segunda para Navarro. Si no, obtenía una buena posición de tiro Ademola. Oculaya. La siguiente posición, la que tendrá el norte. Cuando lanza los tiros libres Antonio Granger. La toma más del extraordinario. Ha notado este gómate de Oculaya. Salió. Que firmarían en la NBA. De nuevo. Se mató Granger. Su punto número 11. Para el 12. Todos en este periodo. 51-53. Tiene la ventaja, aunque tan solo dos puntos ahora para el sur. Juega Elmer Bennett. 15 segundos para el descanso. Aguantará Bennett. Apurará al máximo. Pues ahí está. La segunda opción. La primera de Oculaya no salió. Y la de Navarro sí. La segunda opción tras el tiempo muerto de Aito. Ya la desesperada. Cabezas. Extraordinaria la ejecución en cuanto a la jugada, ¿no? Porque al tener dos jugadores tan rápidos como Bennett y Navarro, puedes hacer esa situación de que Bennett va muy rápido hacia el lado izquierdo. Navarro aprovechando la velocidad también sigue hacia adelante y luego consigue la bomba como siempre. Yo creo que es aprovechar al máximo la situación de tener en pista en ese momento a dos jugadores rapidísimos y muy hábiles como Bennett y Navarro. Lo que fue muy acertado Aito García Arneses en su planteamiento de jugada final. Había explicado perfectamente y vimos incluso los gráficos que hacía en la pizarrita de Aito García Arneses. Con la segunda opción, si no salía la primera, que era Oculaya, salió la segunda, que era Navarro. Bueno, esto lo suele hacer el Barça muchas veces, ¿no? Bueno, Navarro lo suele utilizar en punta. Hay de ataques, los contraataques. Se suele salir mucho por los lados y creen el balón en medio campo en vez de lo que se suele utilizar al jugador en contraataque y dárselo prácticamente al final. Pues no, Navarro, precisamente por la habilidad que tiene con el balón y la rapidez que es capaz de romper cualquier cintura, los balones que él suele recibir son desde medio campo en el lateral y a partir de ahí que decida, ¿no? Ya sea irse hacia el centro o irse hacia un lado, pero que decida en lo que va a ser luego el remate final. Y esa es una forma de jugar desde el cual siempre Navarro su velocidad es decisiva. Y en este caso ha sido una jugada más concreta y en menos espacio. Pues así lo vamos a dejar durante unos minutos en el descanso del partido. Los dos estuvieron en la Liga ACB. Bueno, pues este homenaje a los ya ex-árbitros de la ACB. Los dos históricos también, realmente. Ese acto de Eduardo Portela o ese reconocimiento del balonceto español a dos árbitros en la persona de Eduardo Portela que era el que les entregaba ese obsequio. Bueno, pues ahí está el combinado sur. Vamos a ver qué quinteto meten Escariolo y Casimiro para el inicio de la segunda parte. Carlos Cabezas, Belimir Perasovic, Milan Gurovic, Derrick Carlson y Zantava. Es decir, el quinteto inicial en el que arrancaba el partido. Y en el combinado norte Elmer Bennett con Juan Carlos Navarro Arturas Carnisovas Devin Davis y Adam Keith. Comenzó el tercer cuarto. Comenzó la segunda parte. Empate 53. Primera posición para el norte de Elmer Bennett. Está jugando para que reciba Juan Carlos Navarro. A la mano Perasovic. Robo de Perasovic. Juan Carlos, me parece. De falta personal de Elmer Bennett. La segunda. Buenas cabezas. Dejadido precisamente por el vaso del tau cérdico de victoria. Perasovic. Para Alstombus. Como llega la canasta, Alstombus. Y otra vez la conexión Perasovic-Alstombus se encienden las mismas maravillas. Bueno, están demostrando que sin jugar al centro el equipo de ACB es lo que son capaces de hacer. Creatividad gradual. Vemos dos parados. Y se entienden a la perfección. Dos de los hombres con más talento sin ninguna duda de todo. El baloncesto español Perasovic y Alstombus. Escuelas muy diferentes. La baloncesta, la croata, concretamente Perasovic, la estadounidense, la neumatina. El Bronx es Terry Calston pero talento desde luego parecido. Y clase similar en estos dos fantásticos jugadores. Perasovic-Alstom eso sí en su línea en los tiros libres falló el segundo. Pero van de acuerdo a esta porque ha tocado en la red. Ahí tuvo suerte. Terry Calston porque ya había fallado pero sí que se queda en dos de cuatro. Es un promedio más o menos de la liga al 50% El salas corto tras un pase eléctrico muy rápido Denver Bennett protegió perfectamente Adam Keefe con un cuerpo para evitar el tapón de Van Tabak. Alguna vez se habrán medido estos dos en la NBA Tabak y Keefe. Palón que juega acá a los cabezas. Terry Calston que también juega en la NBA en su momento. Palón que va a jugar Tabak. Seis segundos para el final de la posición lanzamiento desde la esquina. Treple de Milan Gurovic. 16 puntos Gurovic. Pero con pocos lanzamientos. Tres de tres tiros de dos tres de cuatro triples. Está metiendo casi casi todo lo que lanza Gurovic. Ahora también atrapa un rebote. Desarriba el sur. Dueca precisamente Milan Gurovic. Vente a Zantabak. Terry Calston Amaga. Que apoya en Belivir Perasovic. Ocho segundos para el final de la posesión. Perasovic en línea de tres deja Gurovic. El triple forzado porque se acababa la posesión. Lanzó muy lejos Gurovic. Desde muy lejos contraataque para Devin Davis. Falló. El jugador del leche Río Breogán hasta de Perasovic. Voy a imaginar que hace un segundo. Que pera. Que pera con ti. Diez puntos Belimir Perasovic. de los Perasovic de toda la vida de split del baloncesto fantástico de lo que fuera la Yugoslavia Unida en este caso del baloncesto croata del baloncesto dálmata. Tiempo muerto que ha pedido Aito García Reneses combinado norte por tanto instrucciones en la banda del técnico del Barça No defiende no te cortes al momento de empujar el control ayudamos un momento pero recuperamos viene borramos el balón lo defendemos ahí arriba los pibos solo pueden ahí segundo en defensa próxima defiende esa cabeza todo el campo con él defiende esa pera solo pasando duro los bloqueros siguiente jugamos si es rápido contraataque podemos buscar un tiro inmediato si no es rápido vamos a mover un poco el balón si es rápido ok no importa si nos faltamos pero si no es rápido vamos a correr el sistema un poco cualquier de ambos el sistema venga vamos 5 arriba para el sur otra vez ha arrancado como en el primer cuarto el combinado norte demasiado pasiva el sur el que está mandando ahora con 5 puntos 10 blancos de ventaja que pueden aumentar con los tiros libres de Zantabac 4 puntos lleva hasta el momento 4 rebotes también para el jugador croata del Real Madrid 5 puntos ya con ese tiro libre que convirtió pero la banda de nuevo para el sur con Gurovic se apoya en cada dos cabezas en la esquina está Belimir Perasovic defendido por Navarro Perasovic doble para Derrick Alston no ataque 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 ya lo voy a avanzar es Derrick Alston fue la segunda de Derrick Alston lanzamiento de 3 de Carni Sobas rebote para Zantabac rebote para Zantabac balón que juega Perasovic para Zantabac de croata a croata llegó malagueño Carlos Cabezas lanzamiento Alston engañando todo el mundo incluido a su compañero de equipo Zantabac balón perdido por el sur que gana por 6 55-61 7 minutos y segundos para llegar al final del tercer cuarto solo dos puntos ha notado el norte en 3 minutos lanzamiento de Devin Davis siguen siendo dos el rebote es para Zantabac acercan los cabezas Perasovic que planta en línea de 3 triple de Belimir su majestad Perasovic facilito ya lo comentaba anteriormente cuando coinciden en pista Perasovic y Alston mayor seguridad en ataque y lo estamos viendo a demostrar ganasta contra tabla de Artur Skarnisovas talón que juega Cabezas más 7 para el sur 5-7-6-4 Cabezas se apoya en Zantabac llega Perasovic Perasovic y Derrick Alston ese balón es para Zantabac que se colgó del aro ganasta para Zantabac 7,6% 7,6% rebote 7 ya con ese Zantabac ganasta 2 puntos perdón 2 puntos buenos para allá ganasta porque claro eso ya es ganasta y Nabarra que se aprovecha de la pasividad defensiva en algunas ocasiones para bajar el combinado del subo a defender hay un cambio en el equipo norte ion de entrado Alex Mumbrú sustituyó a Arturas Karnisovas en una situación como se agarra ahí por lo tanto de las canastas lanzamiento de Brasovic ahora medio mal para mí es lo que le dijo en el brazo y por eso Brasovic es muy difícil ver hacer un lanzamiento que no te opinaron a los árbitros triple de Navarro la bomba que volvió a notar 13 puntos lleva Navarro, máximo anotador de su equipo 16, Brasovic y 13, Brasovic y 12, Granger los anotadores más destacados del sur cabezas, lanzamiento hierro, rebote salida finalmente de Rubik, Alston vaya brazos 8.7 rebotes, 5 en ataque y 4 asistentes y Navarro corriendo, cada vez que corre es imparable pues 15 puntos la bomba Navarro 64-68 va a entrar en el equipo norte de un momento a otro ya ha perdido el cambio el poder de Joaquín Barrona penetra Perasovic se apoya en traba movimiento para Carlos Cabezas atentamente los anotadores de la banda entre triples el norte 9 de 18 en el sur y ahí la velocidad de Navarro que escapa de desbordar a cualquiera tiros libres para Milan Gurovic máximo anotador del partido 18 puntos para él David Davis en la esquina para Elmer Bennett 64-70 sigue ganando el sur David buen movimiento aunque ahí se le echó encima Alston vale la canasta fantástico movimiento David Davis el estorno lo que hace en el rodán y Alston que ha tenido que hacer falta en la repetición veremos David extraordinario tiro libre adicional para el jugador del equipo de Lugo vemos que no es capaz de aguantar y hacer ese tiro con toda la intención cuidado fue de dos la jugada porque falló el tiro libre extra David Davis subió el balón Zantabak para Carlos Cabezas habrá dos cambios en breve en el equipo sur todos los que se irán a la cabeza sin duda porque está preparado Mustapha Sonko dos puntos más para Belimir Perasovic que lleva 15 entre Gurovic y Perasovic 33 puntos entre los balcánicos del equipo sur David Davis para Tanoca buena acción de nuevo positiva de David Davis asistencia para Tanoca Bert Tanoca que llevaba un buen rato sin aparecer y que ahora parece que comienza a sumar Alston que sigue también sumando rebotes y puntos extraordinario también el partido de Derrick Alston 10 puntos 8 rebotes 4 asistencias esos 8 rebotes 6 en ataque 6 en ataque que es lo que han dado muchísimas posibilidades de segundas opciones para el sur el balón para la bomba el balón para la bomba navarro el pivot reboteó el base el mundo al revés nueva posición por el equipo sur Perasovic defendido por Elmer Benz que sigue sin brillar y eso es muy extraño lanzamiento de Perasovic Diego rebote Tanoka con fuerza con garra el pase largo muy fuerte demasiado largo Kevin Davis tuvo que saltar por encima de todo el mundo pero no llegó a ese balón que le lanzaba Tanoka han entrado Soncoy Scott en el sur y en el norte victoriano por Navarro y Oculalla por Davis va a sacar de fondo el equipo sur el equipo que viste de blanco esos son los números de Aus con 10 puntos 9 rebotes 4 asistencia 2 balones recuperados se queda Belimir Perasovic de momento sin su socio preferido en el parque esperemos si lo va a usar ahora el sur un sur que gana por Alstor que lleva números de seguir así es el mejor partido un sur que gana por 68 74 y que está mandando durante todo el partido aunque llegó a igualar en el descanso a 53 el norte otra vez ha tomado a la delantera el equipo de Casimiro y Escariolo ante el de Aranzana y Aito recibe victoriano en línea de 3 se le echa encima Belimir Perasovic dobló perfectamente victoriano también con esto de Tanoka con el victoriano en ese pase y Tanoka a ver si está sacando a lado pues 14 puntos para Tanoka y 6 rebotes que tampoco está nada mal luego Agasón apoyándose en Milan Gurovic otro hombre del Unicaja falta personal del Exumbrú doble cambio en el sur Bukcevic a Perasovic muchos itch lógicamente en este partido la cantera balcánica es fantástica como todo el mundo sabe y preparado también Antonio Granger que sustituirá a Gurovic el equipo sub seguirá un triplista y entrará otro triplista uno es que te distraíste Emil Perasovic va al banquillo como decíamos Gurovic bueno se va al banquillo un hombre que ha anotado tres triples en cinco intentos y entra Granger que ha anotado tres en cinco lo mismo 70-76 menos de dos minutos para el final del tercer cuarto un balón que recupera Richard Scott va a asesitar bueno balón para el norte va a sacar de banda Lucas Javier Victoriano subía el balón el techo del equipo el 2-13 Zantabac y cometió Pasoso Kulaya en línea de tres está Victoriano solo en la esquina rebote Tabac bueno y vende que está prácticamente desaparecido del partido extrañísimo un hombre que no solo es para pragmatismo en el tau sino siempre espectáculo también hoy no subía de momento Bukcevic tampoco está haciendo un buen partido Bukcevic por cierto en este partido en el que se va a ir el banquillo un momento otro antes ha dejado ese canastón muy parecido a una que metía Jason Williams en el partido que Memphis el equipo de Gasol ganaba en Miami la cual ya el segundo paso gracias al gran salto que tiene deja esa bandeja pero muy arriba y muy largo de lado la coincidencia hace de que siempre que no están alto ni perazo en la pista recupera el norte por ejemplo transiciones tiempo muerto en el pabellón pisuerga esta es la acción de Elmer Bennett entra Carles por vamos a jugar próxima vez transición y es lo mejor y casi lo único que nos ha ofrecido Elmer Bennett en este partido si hay ventaja buscamos a Demola o a Tanoca corriendo en el medio segundo si no hay ventaja invierte el base en el lado contrario y o hacéis un movimiento allí como hacéis vosotros o y buscamos el bloqueo si carpeta si aquí si Ademola es after the transition ah vale he's in the pick and roll then he goes there and you can't take position here sin embargo si eres tú el que estás abajo entonces puedes continuar como quieras y y tú te abres eh venga vale vamos allá se acabó el tiempo muerto se va a arronadar el partido en este último minuto 54 segundos exactamente para que termine el tercer cuarto dos arriba para el sur 7-4 7-6 el sur normal 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 defendido son como por carles marco el jugador del fórum valladolid todo visto en el descanso nuestros compañeros un ataba también de otro fantástico jugador del fórum valladolid que está en las gradas John Williams con calidad sobrada para jugar también en el partido de las estrellas pero alguno tenía que quedarse fuera y a mí me hubiera visto me hubiera gustado ver jugar a John Williams en este partido también a otro de los ídolos del fórum el público del fórum juega carles marco y la falta personal de Granger la falta de 15 segundos tanoka bueno pues va a sacar de fondo todavía no está en el bonus el equipo norte otra falta personal bueno tanoka ya tuvieron los minutos que en los que funcionan en el segundo cuarto tenían ahí su pelea particular de la posición que siempre los dos son muy intensos y no dejan ni un centímetro y en la última jugada pues ahí es el pique no se perdonan ni una tenemos la situación tanoka se pasa no solo es un gran jugador pero le hemos visto bastantes de estas yo creo que con Reyes ya ya la memoria no falla pero cuando estaba en el PAM esa tanoka no tuvo alguna cosa tanoka como es un jugador fortísimo y siempre pues gana sus ganas particulares con los otros jugadores cuando se encuentra alguien que le llega a empatar en esa situación de fortaleza él se destentra mucho que el juventud de Badalona vuelva esta temporada estar no donde por historia merece que es mucho más arriba pero al menos sí estar ahí en la lucha por meterse entre los ocho mejores más para Richard Scott todavía hay tiempo de otra más 76-78 tiene que tirar se acabó el tiempo del tercer cuarto con ese resultado 7-6-7-8 para el cuadro sur empataban a 53 en el descanso y ahora sumado dos de ventaja el equipo sur 10 minutos por delante para ver qué equipo se lleva la victoria los internautas que votaron en la página de enplus.es votaron mayoritariamente por el norte 62% por 38% tan solo para el sur que es el que está ganando con únicamente dos puntos de ventaja para el equipo sureño y 10 minutos por delante para que termine este fin de semana de las estrellas este All Star fin de semana que empezó un poquito antes ¿no? el viernes que acaba el sábado un partido en el cual la puntuación que llevan pues esperemos que se cumpla y sería de más de 100 puntos por el equipo del partido de hoy equipo muerto que me parece que va a ser más largo de lo habitual aunque hay espectáculo sobre el parqué bueno en este descanso se aprovecha para que una ONG Campofío haga una donación para la parroquia de nuestra señora Carmen de Oturas en la cual cada canasta que consiga Aaron Cuellar el concursante que está ahora en la línea de tiros libres pues se valorará y habrá un dinero que al final sabremos cuánto es para esta ONG el concursante popular el que ganaba ayer el concurso de martes Aaron Cuellar ahí está el valenciano decíamos antes probó como portero del Levante Unión Deportiva probó como portero del Valencia y al final tomó el camino del baloncesto Aaron Cuellar que ganaba ayer a los matadores y atención a ese histórico Carmelo Cabrera este era un mago un auténtico mago yo recuerdo precisamente aquí en Valladolid con el sitio con Dave Davis y además de que me puedo recordar que hicieron buenas especificaciones algo así como quintos en la liga muchos aficionados iban cuando iban al campo contrario porque aquí desde luego iba muchísima gente a verlos muchos iban para ver esa pareja y esos alíos entre Carmelo Cabrera y Nate Davis eran sensacionales Nate Davis uno de los jugadores más fantásticos para mí con Essie Hollis de aquella época Essie Hollis Nate Davis helicóptero era sensacional fantásticos jugadores fantásticas personas tuvimos la oportunidad de conocerlos sobre todo a Essie Hollis pero Nate Davis creo que también era del mismo corte de gran persona luego fue Sheriff en su pueblo de su estado de Carolina del Sur había estudiado criminología Nate Davis y se colocó la historia de Sheriff y Essie Hollis que se retiró y vive la mar de bien en Miami una casa fantástica Essie Hollis eso me extraña porque Essie Hollis sabía vivir muy bien le conocí en Mestre cuando jugó en el Évole Mestre fantástica persona Essie Hollis bueno pues jugadores de otra época y de esa época es Carmelo Cabrera en aquella época por cierto él fue un jugador en el pollón huerto del rey todavía ¿no? no sea bienvenido no sea bienvenido jugaban ahí lógicamente la capacidad era más pequeña prácticamente el lleno era en cada partido y era un placer verlo jugar y Carmelo Cabrera que participaba en ese ese concurso en el intermedio y bueno 200.000 pesetas que irán precisamente a la ONG que comentábamos la parroquia de Nuestra Señora Carmen de Honduras de parte de Campofrío bueno pues se inició el cuarto periodo el último cuarto con dos arriba para el sur recibe Alfonso Reyes con su amigo entre comillas está no caber defendiendo recupera Lucas victoriano pero hubo personal sobre Oculalla de protesta de protesta de Schott Scott ¡Ey! 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 partido porque ayer estuvo también Jeroz Duor interrinando en el concurso de Matés Monbrú anotó el primero y también el segundo empate a 78 en el pabellón en el pabellón el norte con ventaja el 178 quizá en los primeros instantes o los primeros minutos no recuerdo pero luego ha ido siempre por detrás del sur siempre ha ido remolque y además el combinado norte que sería ahora como te parece con mayor intensidad defensiva a pesar de que esta canasta de Schott cuando ha sido precisamente por eso balón que juega Tanoka para Carles Marco empate a 80 pierde Marco recupera Dubcevic contraataque del equipo sur Schott entrando apoyándose en la tabla canasta del francés del Unicaja de Málaga ahora se puede el segundo de Palomero canasta para Tanoka 82-82 y 18 puntos Tanoka verde grupo de Dubcevic rebote Tanoka interceptación de Antonio Granger luego personal de Alex Mumbrú ese fue la última canasta de Tanoka muy buenos números 18 puntos 9 rebotes 2 balones recuperados 4 faltas recibidas otro rebote para Tanoka que no solo quiere ganar el partido de EPE sino ser nominado un jugador más valioso 4 será falta a Sonko será falta a Sonko vale todo que es el ídolo lo cálido pero no puede agarrar a Sonko luchábamos a Escariolo que le protestaba a uno de los árbitros pedía personal sobre Sonko en la jugada anterior vale todo lo decía Escariolo con el lanzamiento de Oculalla Oculalla a nivel global en el partido no ha hecho nada pero eso sí ha firmado las dos jugadas las dos canastas más espectaculares esos dos mates no, no no son objetivas en el segundo cuarto no está haciendo su partido o tampoco el de Vukchevic en el combinado sur Vukchevic lleva 1 de 5 en tiros la canasta con 20 jugadores es muy difícil que todos brillen en el partido de hoy pues el combinado norte tal vez Navarro y Tano Caber pues han sido los mejores en el combinado sur Alston y Perasovic en el sur por ciento Reyes Reyes ha tenido buenos minutos y Tobis que lleva 20 puntos y ha estado muy bien también y en el sur decía hay dos hombres que no han anotado Carlos Cabezas y Alfonso Reyes en el norte han anotado todos Raya cada vez de cuenta también 8-2 8-4 2 arriba el sur 7 minutos 15 segundos para el final del partido Carlos Marcos definido por Mustafas un gol balón interior Tanoka contratado la canasta de Tanoka Tanoka es que cuando coge la posición en la zona es que no hay nadie que pueda ponerse por el lado es imposible con el cuerpo que tiene la puerta es imparable si consigue el balón a un metro sigue sumando 20 puntos 10 10 rebotes Tanoka verde balón para Derrick Calston saca Mustafas un gol intenta de nuevo con Derrick Calston definido por Oculaya fantástico Alston hizo volar a esos dos hombres Oculaya y Tanoka con una finda con un amago lo mandó al aire la primera disputa personal de Alemán a Oculaya tendrá tiros libres Alston en principio mala noticia para el sur eso de los tiros libres sobre que va a lanzar Derrick Calston y la noticia se confirmó falló el primero de momento segundo tiro libre para el neoyorquino este sí lo convirtió en su 50% más o menos habitual está 3 de 6 Derrick Calston en tiros libres busca a Victoriano a Oculaya balón para Carlos Marcos 6.40 para el final del partido si es que no hay prórroga que la cosa está así así por la igualdad de nuevo Marcos 10 segundos para el final de la posición la defensa de Mustafas on go 2 para 2 Oculaya lanzamiento triple de Ademola Oculaya y dos arriba el norte 8-7 8-5 se queda absolutamente solo Oculaya para lanzar con total tranquilidad va a llamar ya sus pesos pesados Escariolo Perasovic y Kurovic aquí está el otro peso pesado en este partido Derrick Calston hablamos del combinado Sur Perasovic y Kurovic que van a sustituir vamos a ver a Vukcevic Granger y en el norte entró Carni Sobas por Munbru y Kuiv también va a sustituir vamos a ver a quién cuando pueda realizar el cambio del jugador del Girona que entra por Tanoca Tanoca con buenos números 20 puntos 10 rebotes tú te vas cinco faltas recibidas go si la sesión queda reducida a 16 segundos estamos a 6 minutos exactos para el final del partido para sacar de banda Miriam Gurovic que no lo venía bien usted estaba pensando pero la ministra pasa un gol bloqueo fue de Tantabac el balón que juega el combinado norte un balón que juega Carlos Marco ataque para el equipo azul que gana por dos 87-85 falta falta de Tantabac o de de Gurovic ¿cuántas llevan ellos? falta de Milan Gurovic vamos la segunda el jugador del unicaje de Málaga atención a Victoriano de tres corto salto entre dos lucha lucha de tres y hay falta de personal no, no ya no el diez fue la tercera de Tantabac el jugador lanzó el tiro libre por la personal de Tantabac que bien como me gusta lo que estás describiendo mejor jugador jugador más valioso Perasovic hay que decirlo hay que decirlo votame a mí también la otra papeleta a ver cuál tienes tú dime cuál es el que pones tú Perasovic Perasovic el más espectacular también lo vas a poner pero se ve mucho más y mejor y más espectacular yo creo pues eso un aliúf un mate un capón una camesta de medio campo eso espectacular va a poner nuestro amigo Tulaya todo merecido ¿no? ¿o no? ha tenido dos acciones ahí espectaculares pero se ha quedado muy muy han sido muy 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 espectaculares tan solo esas dos por eso cinco minutos para el final del partido 89-87 gana el equipo que tiene la posesión en el norte 89-88 mejor dicho porque marca el electrónico del paballón Pissuerga uno arriba en el norte atención a Adam Keef línea de tres de tres de tres de tres triple de Adam Keef con ese rebote que se le escapó finalmente a Zantava Juan Benítez ese fue el triple de Adam Keef 92-90 en el norte fondo dos tiros siete y la personal sobre Berni Sobas dos tiros para el lituano el Barça por esa personal de Milan la cosa está así 92-90 gana el norte cuatro minutos veintiún segundos todavía por jugar en este partido uno con el punto final al all-star de la CB la CB que volverá el jueves con una nueva jornada después del parón navideño tenemos dos tiempos muertos ocho en el combinado norte se va aquí se entrará Tanoka Kurovich nota ese tiro libre uno fue la segunda personal de Lucas Victoriano veintidós Kurovich y empate a 92 cuatro minutos exactos para el final del choque de la Okulaya balón para Victoriano Okulaya de tres que rebote muy bueno para Terry Calston el décimo va jugando Terry Calston precisamente para Mostafa Sonko Sonko triple de Mostafa Sonko para ser el primero elegido momento buenísimo para su equipo para ser el primer triple del francés que lleva 12 puntos en este choque vamos 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 en el general Mervénet de tres que salió el lanzamiento del jugador del tau de la mitad de victoria rebote para Belimir Berasovic Berasovic que juega defendido por Lucas Victoriano va a cambiar el nombre Berasovic saca ese balón para conseguir la canasta hay tiempo muerto tendrá el tiro libre adicional después del tiempo muerto Mustafa Sonko que de momento ha metido los últimos cinco puntos y pueden ser seis de su equipo muy decisivo en los momentos importantes más cinco para el sur que vuelve a marcharse el electrónico 2.56 para el final del partido 92 norte 97 sur Sonko que ha reservado parece ser lo mejor de su arsenal para el final del partido 14 puntos lleva el jugador del Unicaja esa relación buenísima como se queda arriba fuerza la personal la nota Sonko Sonko decía 14 puntos 22 su compañero de equipo Milan Berasovic 15 Berasovic y 13 Alston con 12 Granger 9 Tabac 8 Scott y 3 Bukchevich los anotadores del sur no han anotado Cabezas y Alfonso Reyes mientras que en el norte 20 puntos Tano Caber 15 Navarro 14 Kiv 2 puntos Benet 3 Marco 8 Carnisovas 4 Victoriano 11 Mumbrú 10 Zoculaya y 5 Davis en el norte como decía hace unos minutos han anotado todos en estadísticas globales prácticamente todo muy igualado a excepción de un poquito más de rebotes por la parte del sur que es precisamente lo que está haciéndole este 5 puntos arriba Antonio help on defense River con un pequeño pequeño para obtener Davis ahora va Estarello con Antonio Granger ahora instrucciones al jugador del Caja San Fernando al que entrena otro italiano Marco Crespi tiro libre adicional Mustafá Soncó los 6 últimos puntos del sur los han ojo el francés Soncó los 6 que le dan la ventaja a su equipo 92 98 últimos 2 minutos y 50 segundos para el final del partido Devin Davis defendido por Milanguro Bichelmer Bennett de 3 el balón vuela otro triplo de 1 triplo yo creo que Bennett ahí se la ha jugado ha querido ser importante en el partido pero no era un tiro claro va a sacar de fondo de Rick Halston ya lo hizo para Mustafá Soncó lo tiene muy encarrilado el sur que ha sido el equipo que ha ido dominando durante todo el partido prácticamente ha mandado desde los 37 minutos y medio que llevamos 35 minutos ha mandado el sur lanzamiento de Granger se salió el triple rebote Soncó 8 puntos de Soncó en el tramo final los 8 del sur los 8 de diferencia los ha notado Soncó en este último tramo 92-100 personal Gurvich a su ex compañero Navarro 2 minutos 10 segundos 10 segundos vamos con la bombola por Arturas y y nos vamos a poder oyendo 8 puntos abajo es demasiado claro 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 hablaba Aito con la gozana que no hay un 2 de 2 de 3 de Arturas tífes granja venga vamos Rane 94-106 arriba al sur 2 minutos entramos ya en los últimos 2 minutos del partido Soncó el hombre clave en este sprint final del choque para el sur recibe mira Gurovich vuelve a abrir la falta personal Gurovich y tendrá tiros libres el máximo anotador del partido Gurovich personal fue de Devin Davis Gurovich lleva 8 de 9 tiros libres siempre muy seguro desde la línea el balcánico gron y caja de Málaga 6 de 10 tiros de campo y 4 rebotes total 24 puntos Gurovich 94-102 gana el sur arriba arriba el paso de revoluciones Devin Davis rarísimo porque de 16 debajo eso ha sido una auténtica pedrada no ha sido aquello de que el balón lo dejes en el lado y se salga sino que es que no te va a olvidar Tanoka canasta de Tanoka el máximo anotador de su equipo con 22 puntos presión en todo el campo 96-102 gana el equipo que tiene el balón la posesión el sur liste de blanco Granger le apoya en Sonko vital básico Sonko en este tramo final del partido de 3 Granger podría haber sido la puntilla para el norte y puede ser porque hay otra manera de anotar de 3 de momento Alston ya subió 2 puntos al electrónico y tendrá tiro libre extra también de Rick Alston y ahí toque ese rey en el banquillo porque tiene 3 jugadores altos en pista que son Okulaya y Devin Davis y aún así no han sido capaces de cogerse al rebote le quitó el hombre al que entrenó durante dos años en el palo de la granaito de Rick Alston anotó la jugada de 3 Alston pudo haber sido sin duda la puntilla para el norte 96-105 gana por Muevel Sur Devin Davis Davis la aproximación perdió un balón que catapulta y convierte en 2 puntos Tanoka tras la asistencia del Mervene Tanoka 24 puntos como Agurovic 98-105 juega Sonko para Belimir Perasovic último minuto del partido norte 98 sur 105 y Tanoka Belice va a hacerle falta a persona a Perasovic que no es el mejor cliente precisamente para hacerle falta a persona tiros libres para el jugador del jabón Espardo fue en la brada aunque esta vez le salió bien falló Perasovic el primer tiro libre esa fue la última canasta de Tanoka de las muchas que ha notado que ha conseguido anotó Perasovic el segundo 98-106 balón que juega Devin Davis para Tanoka lanzamiento de Navarro triple de la bomba Navarro dando la emoción queriendo dar estos últimos segundos vaya 2 para 1 balón que recupera de norte y personal sobre Devin Davis 101-106 a todo este 41 segundos 7 décimas ese fue el triple de Navarro de 7 metros y de 8 también y el balón que va a jugar el norte 2 tiros libres 2 tiros libres para el equipo norte pues lo que es tener un partido prácticamente ganado a posibilidades ahora ya importantes del dominado del norte a igualar este encuentro Devin Davis lleva 1 de 3 tiros libres 1 de la porcasualidad 107 porcentaje desde la línea 1 de 4 ya para Devin 101-106 falló los dos el rebote para Sonko contraataque del del unicaje de Navarro Sonko buscaba el rebote 2 puntos para Sonko pueden ser Sonko decisivo totalmente decisivo que están siendo básicos los hombres del unicaje para el sur 24 puntos y Sonko 19 que pueden ser 20 pero casi todos en este tramo final pero son 20 101-109 va a ganar el sur la bomba sensacional Navarro esa jugada que solo él realiza vaya 2 contra 1 de nuevo ahora con personal Soleson 2 0-3-0-9 la victoria ya la tiene asegurada el equipo sur 4 2 antes es posible me he aguantado vale tiempo muerto en este sprint final ya viéndose la pancarta de meta muy cerquita y el sur que le lleva dos bicicletas en el sprint al norte no hombre toda la situación favorable como es con Kiko por el resultado y porque tiene la presión todavía de balón y el norte que va a tener que hacer mucho vamos a ver qué dice segundo corremos Juan Carlos por Elmer break si hay problema break el otro camp pam clear out and break then we follow we have movement to receive it's not necessary 3 points it's possible 2 points but the most important thing is quick quick 5 seconds 6 seconds not 10 seconds and 10 points after we press not only idea it's possible here it's long time it's long time it's long time es mucho tiempo para poder recuperar entonces primero rebote defensivo segundo corremos Juan Carlos o Elmer rompen los demás buscan línea de 3 puntos si él rompe busca línea de 3 puntos ¿vale? estamos venga vamos a por ello vamos a ver tiros libres para el equipo sur por cierto que vamos a tener que despedir muy rápido cuando termine el partido y ya les podemos anticipar que Milankovic ha sido elegido jugador más valioso en la votación de la prensa Milankovic jugador más valioso ha dejado la ocularia jugador más espectacular está lanzando tiros libres Mustafá Soncó anotó el segundo 103-110 22 últimos segundos a lo que recupera Milankovic el MVP del partido pero lo regaló Soncó al norte ya poco poco importa 103-110 Tanoka que quiere anotar su última canasta lo consigue 105-110 9 segundos 6 décimas balón que va a jugar Belimir Perasovic perdió Perasovic falla Kulaya la primera falla la segunda rebote para Tanoka tapón de Barry Calston un segundo y cinco décimas va a sacar de banda el sur y se acabará el partido Antonio Granger para Mustafá Soncó a ver si tiene tiempo de anotar el último canasta del partido ganó el sur 105-0 norte 112-sur ganó el equipo sur el partido de las estrellas Milankovic jugador más valioso Kulaya jugador más espectacular y la victoria para el sur esto fue todo en el All-Star del ACB Canal Plus ya les remite y les emplaza el próximo jueves nueva jornada del Liga ACB a las ocho y media desde la Plaza de Toros de Vista Alegre a Deco Estudiantes Fútbol Club Barcelona pues todos desde Valladolid muchas gracias por su atención buenas noches buenas noches